buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal hoy vamos a hablar sobre el nuevo juego de la arena que ha venido anunciando ya desde hace un tiempo vale ya hace tiempo que se ha ido anunciando y es un juego que está en beta esto quiere decir que aún no ha salido pero sí que podéis jugar porque es una beta abierta lo único que tenéis que hacer para jugar a este juego es utilizar una vpn sabéis lo que es pues si no lo sabéis hoy lo explico súper sencillo es una especie de programa que te permite situarte en cualquier parte del mundo por ejemplo esta beta abierta está sobre todo en la parte de brasil y esas regiones entonces tú con la web en este sitio te sitúas allí y te puedes descargar la beta abierta de este juego y en probarlo vale si sabéis cómo hacerlo pues lo hacéis y si no pues si veo que este vídeo tiene mucho apoyo os explico cómo se puede utilizar la vpn como la podéis conseguir porque hay muchas gratuitas pero tenéis que tener cuidado que hay algunas que tienen pues algunos vídeos así que vigilar con eso pero bueno vamos a hablar de esto porque muchos de vosotros desde que subí el último vídeo que fue bastante apoyado por cierto para la vista que tenemos ahora en el canal me preguntáis tiene muchos que este juego que era que si iba a sustituir a free fire que si este juego nuevo de garena iba a hacer que free fire lo borrarán y no chicos esto no es así es un nuevo juego o sea las empresas de videojuegos pueden sacar varios juegos diferentes por ejemplo la empresa de fortnite tiene otros juegos diferentes tiene pues la empresa de league of legends tiene también varios juegos diferentes tiene valoran tiene el league of legends tiene otros juegos más pues con garena pasa lo mismo garena ya sabéis que tiene también otros juegos que no es el free fire por ejemplo hace un tiempo hace un par de años sacaron el juego este de speed race que creo que también es de garena entonces no porque vayan a sacar un juego que se parece a free fire y que tiene mejores gráficos que free fire y que parece que es más divertido que free fire y free fire lo vayan a borrar no eso para nada que se os quite de la cabeza olvidaros vale free fire sigue estando ahí y van a seguir haciendo contenido para ese juego lo que pasa que el alfa race o alfa ace creo que es al país al país es un nuevo juego que le están dando bastante bombo por su gran parecido a free fire y además por su mejora en los gráficos y en la jugabilidad recordar que free fire hace tiempo estaba pidiendo la gente pues un modo en primera persona hay mucha gente que no le gusta jugar en primera pero en tercera persona en free fire y pues está acostumbrado a juegos de ordenador a los juegos de primera persona que es más fácil el apuntar y todo esto con free fire siempre se juega en tercera persona que quiere decir que se ve el personaje de la en primera persona es como estáis viendo ahora en el vídeo que se puesto de fondo que sólo se ve el arma y las manos entonces esto es una mejora para mi gusto en la calidad del juego que ha hecho garena porque pues porque ya que han probado y han estado a tope han estado en el top con free fire muchos años garena free fire pues ahora mismo al sacar este nuevo juego que aún no se sabe la fecha pero yo creo que no tardarán y esto va a provocar que mucha gente que antes había jugado a free fire y sabiendo lo que han hecho con free fire porque ya os digo que de fire ha estado en el top uno de los juegos más descargados muchísimo tiempo pues va a querer jugar al alfa ace y qué pasa que es un juego que ofrece bastantes cosas buenas por ejemplo ofrece chicos que tengas unos modos de juego diferentes a los de free fire ofrece también que tener tanto un oro royal una arma royal una diamante royal en el nuevo juego que es al país que no tiene nada que ver con free fire son juegos diferentes pero lo han decidido implementar también ofrece los cambios en los gráficos que son muchísimo mejores y ofrece chicos también que el juego sea en primera persona que esto pues free fire no lo ofrecía supongo que al ser un juego nuevo también tendrán cosas nuevas y harán nuevas actualizaciones ya que en free fire pues han dejado un poco como abandonado el tema de actualizaciones de navidad de verano y todo esto en este nuevo juego se centrarán más en que guste a la gente por todas las cosas nuevas el nuevo motor gráfico que tiene y todo lo que tiene este juego para llamar la atención y que no les pase lo mismo que les ha pasado con free fire que por no hacer actualizaciones de navidad y todas estas cosas pues ha dejado la gente de jugar y se ha cansado de los juegos lo que va a intentar garena con este nuevo juego es volver a captar la atención de los jugadores que se habían ido anteriormente y también de jugadores nuevos que les gusten juegos como por ejemplo el csgo el call of duty que les guste el bug mobile vale esta es el csgo bueno se me está se me estaba liando eso pero bueno juegos que son shooters como el free fire pero que tienen pues un parecido muy bueno y bastante grande con el nuevo juego por ejemplo call of duty es un juego muy guapo que a la gente le encanta y tener un juego parecido a call of duty gratis que tu móvil lo pueda digamos de alguna manera jugar porque no todos los móviles pueden jugar y que sea entretenido pues mucha gente que juega call of duty va a querer jugar ese juego lo mismo pasa con pug mobile lo mismo pasa con otros juegos shooters que en el mundo de los videojuegos está entonces chicos qué va a pasar con free fire cuando salga al país pues nada va a seguir igual va a seguir ahí va a seguir haciendo contenido sus eventos esos looks real sus looks de oro royal los de diamante van a seguir haciendo pues los eventos que hacen siempre y eso va a seguir así porque claro la arena free fire no va a abandonar un juego que es suyo vale un poco que ha creado tú no lo abandonaría no digo yo pues un juego que han creado desde cero y que no han llevado a un éxito tan grande como ha llegado a ser la arena free fire no lo van a abandonar van a seguir haciendo lo mismo pero como siempre os digo todos los juegos pasan de moda absolutamente todos igual que otras cosas pasan de moda la gente pasa de moda chicos los la ropa pasa de moda todos pues con los videojuegos pasa lo mismo free fire ha estado mucho tiempo en el top ha sido un juego muy popular ha sido un juego muy jugado y ha sido un juego muy pero que muy muy bueno y sigue siendo lo que pasa que hay juegos mejores y garena se ha dado cuenta y ha decidido comprar alfa ir porque sepáis que ya lo expliqué en el otro vídeo ese juego no es de garena si no es de una agencia o una empresa externa que ha creado el juego y garena lo ha comprado y ha modificado algunas cosas por ejemplo implementado a la look royal diamante y todas estas cosas que os he dicho incluso lo que yo creo que va a hacer garena con este nuevo juego es quitar el pay to win para quien no sepa lo que es el pay to win que muchas veces me lo preguntáis porque lo comentado en algunos vídeos es que tú por pagar dentro del juego con dinero real tienes ventajas sobre los jugadores que no pueden pagar o que no recargan en el juego por ejemplo en free fire pasaban con los diamantes que tú recargar diamantes con dinero real entonces tenías la ventaja de poder comprar skins de armas que te daban atributos una persona que no recargue pues esas skins no las puede tener entonces tú tienes ventajas sobre ellos a la hora de jugar vale que a lo mejor el otro es un pro y te revienta la cabeza pero aquí chicos es así vale es lo que se dice el pay to win pues yo creo que con este nuevo juego no va a ser así sino que los diamantes o la moneda de ese juego se va a utilizar simplemente para tener skins de personajes que no te dan ningún tipo de beneficio sobre los otros jugadores así que no está mal chicos no está mal pensarlo un poco es una idea bastante buena la del alfa ace y yo creo que cuando salga para todos nosotros lo voy a jugar incluso lo subiré al canal pensar que quiero que me dejéis en los comentarios que no sé hablar ya sabéis quiero que me dejéis en los comentarios que pensáis sobre este juego si os va a gustar si creéis que va a estar guapo y que si lo jugaréis quiero saber todo y no quiero el típico comentario que muchos ponéis free fire es el mejor y no va a terminar nunca si chicos vale lo que tú digas ese comentario te lo puedes guardar para tu casa vale que no importa vale porque si free fire es un juego muy bueno y a ti te gusta mucho pero no es el mejor entonces esos comentarios no los quiero en el vídeo sino comentarios que aporten algo en plan hoy pues mira el juego este me ha parecido muy guapo el juego este me ha parecido entretenido y lo voy a jugar o mira este juego me parece un auténtico truño no lo voy a jugar seguramente sea muy pesado y no lo pueda jugar lo que queráis ponérmelo ponérmelo en los comentarios pero no el típico comentario que os he dicho de free fire es mejor y nunca terminará verdad todos los demás de esto me voy a chupar el dedo y a dormir un rato ala pues eso no lo pongáis vale porque es un comentario de de niño pequeño que no acepta las cosas así que nada más chicos hasta aquí va a llegar el vídeo de hoy espero que os haya gustado y mañana os traeré información porque tenemos nueva look royal de oro que ya está confirmada y tenemos otras cositas más que también os van a gustar así que nada más hasta aquí el vídeo y nos vemos mañana con más hasta luego